hey hola chicos chicas bienvenidos a dar soul remaster muy bien gente vamos a empezar con esta nueva serie de dar souls es decir que nunca ha subido dar souls al canal así que esta va a ser la primera vez eso sí pero he jugado antes así que no me esperen que sea un noob totalmente y que tenga muchas muertes o tal vez sí no lo sé ok el brillo vamos a colocar en 10 porque si está todo perfectamente la música la pantalla las teclas ya están configuradas como a mí me gustan así que vamos a ir directamente a la configuración del personaje perfecto no vamos a poner el nombre que va a ser el que el que simboliza el canal ok charsextreme masculino femenino vamos a ponernos como masculino obviamente de clase tenemos que la mayoría o sea yo creo que la mayoría de los youtubers la mayoría de la gente elige siempre caballero caballero guerrero ladrón muy pocos eligen un cazador hechicero creo que no vi casi nadie el piromántico creo que lo vi en el clérigo no lo vi nadie y marginados y lo dije bastante porque sí muy bien hay que ver qué puedo elegir yo primero que nada vamos a ver pasa que el marginado tiene está en nivel 6 ya el piromántico está en nivel 1 vamos a ir con el hechicero como nadie sube hechicero creo que nunca bien nunca vi nada que nadie su hechicero así que bueno anillo de brujas creo que llave maestra sería lo mejor maratija sin efecto binoculares humanidad buena visión divina me gusta más que nada humanidades gemelas ok el del físico nos vamos a colocar para un físico bastante raros este cabezón este cabezón perfecto de cara cualquiera vamos a ver qué podemos ponernos aquí algo normal no hay una forma para ponerlo qué sé yo le ve yo aleatoria bueno perfecto yo quiero aleatorio solamente afeitado en color negro no vamos a ponernos esto sí acá quiero un pelo bastante largo a ver quiero un pelo de mago los magos tienen pelo largo así que semi largo ok no vamos a ponernos vamos a ponernos hacia atrás hacia atrás y el pelo plateado así como todo un mago perfecto bueno vamos con todas estas herramientas así que empecemos y confirmar e vamos a ver un poco la historia de dar sol y chávez a aunque en sí la historia no es tan trascendental que digamos Esta agarra Ok Y escuro Y escuro Y muerte Y escuro Y escuro Y escuro Entonces De la oscuridad Lleguen Y encontraron Los souls de los lords Dentro de la flame Nito El primer del día Estos son con los que Nos vamos a tener que enfrentar Para pasar todo el juego Nito no sé cuál es Qué número es La bruja Isalith Este es el final Sus caballeritos ¿Ese soy yo? ¿Me dejaron tirado en la nada? Los lords Ellos Lleguen Los dragones Los dragones Los dragones Los dragones Seguro Los dragones Oh no Los dragones Hacen 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 Los dragones Los dragones Nito Hacen Un Miasma De muerte Y De muerte Oh no Oh no Oh no Oh no Este es el dragón desterrado El que se sampaó a toda su especie básicamente Muy bien Muy bien Así comenzó La edad De fuego Pero pronto Las flamen Seguro 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 Yo creo que aparece una mujer Más adelante Más adelante ¿Será esta? Realmente ya ni me acuerdo La señal oscura Madre mía Madre mía No se si el La intro Es igual Es igual Es igual A la intro anterior No se si la Remasterizaron Ok Ok Perfecto Por aquí empezamos Voy a intentar hacer Los capítulos No tan largos El signo oscura El signo oscura Los muertos Los muertos Los muertos Y en esta tierra Los muertos Se acercan y se conducen Al norte Al norte Este es tu suerte Un no muerto, pero estoy muerto Ok, no quiero saltar nada, pero ya vamos como 8 minutos Y todavía no empezamos Oh, gracias Tu, soldado de hierro Perfecto, vamos a ver Ok, objetos Alma humanidad Se usa para tener humanidades y recuperar PS Vamos a usarla ya Vamos a abrir, entrada del calabozo Aquí tenemos el tutorial Control de cámara con el mouse Perfecto Acá que más Ataque A ver Pam, pam, pam Y pam Muerto Uy, acá hay otro Está muerto Buenas tardes Ese vamos a venir después por él No hay problema Ok Ataque fuerte Ataque fuerte Ataque fuerte Perfecto Ok, mantenemos con este Corremos Hay un par de controles que me tengo que acordar nomás Fijar con Q Perfecto Este como lo tengo preparado Listo Me pegó un golpe más Ok, se guarda la partida con el jueguito Este es un juego que no perdona, eso sí Vamos a ver por aquí que tenemos nada Eh, descansar una hoguera Recuperar PS Bien Perdemos esta hoguera Y vamos a Oh no No puedo humanizarme Pensé que me iba a poder humanizar Por eso agarré las dobles Las almas gemelas Ok, en teoría que tenemos el primer enemigo Lo podría matar si quiero, pero Como no quiero, le voy a perdonar la vida Buenas tardes Enseguida vengo Ok Perfecto Eh, 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 eh Otra hoguerita más Bah Prenderla o no prenderla Esa es la cuestión La tenemos acá, toma tu escudo ¿Dónde está? Aquí Hey, you What the fuck me pegó A ver que dice Ok, este es para abrir el menú Perfecto Que es este de aquí Y este dice que con el escudo me cubro Ok, vamos a ver Eh, menú de Defensa Oh no Ven para acá Sa, sa, sa ¿Por qué tiene tanta vida? No me digas que ya lo Ya lo buggeé Ok Eh No me vas a dejar, ¿verdad? Bueno Armadura Y la taguita Ahí está En teoría con la taguita Le tengo que pegar un poco más Yes Ahí está Oh, me dio algo Ah no, es un mensaje A ver que hice Eh Cambiamos de arma Se refiere a esto, perfecto No me voy acostumbrando un poco más Eh Eh Retroceder Rodar Ok, si lo mantengo apretado Retrocedo O a ver Ah no, si lo toco directamente retrocedo Bueno, en teoría creo que a esa no puedo llegar Ahora Después sí Perfecto Eh Por acá tenemos para abrir la puerta de abajo La dejamos abiertita porque sí La dejamos abiertita porque sí Buenas tardes Oh nooo Perfecto Este es nuestro salvador El hombre de hierro Un hueco Es así como se llamaban, es verdad Es así como se llamaban, es verdad Voy a morir, señor Y luego Llegué mi sanidad Antes de peregrinar a la tierra de los antiguos dioses Al tocar la campana del despertar, se haré evidente el destino de los no muertos Ahora lo sabes, mi corazón podrá morir esperanzado Ah, solo una cosa más Toma esto Es Estus Los no muertos lo adoran Oh, y esta Llave del refugio Oki doki Ok Gracias Oh nooo Te has muerto Bueno Cien puntitos de almas Descansar en hoguera, rellena el frasco Estus Ok Muy bien, vamos a ir Ahora si ya saco Tu eres mi primer enemigo Buah No me dejó nada Perfecto Que más dice acá Empuñar arma derecha con las dos manos Con F Con esta Perfecto Y ¿Cuál era esta? Patada Y Alaga con salto y caída Buah Deja salir, tengo que ir a revivir a los enemigos Tranquilo Oh, un canalizador Perfecto, este es mi artículo de magia, verdad Madre mía Ouch No me dejan vestirme, tranquilo estos Estos pequeños Perfecto Buenas tardes Mientras caes en picado, ataca, perfecto Este es el canalizador O sea, magia Cambiar de magia Ok Para hacer el ataque Detrás del enemigo ataque crítico Y para parar O repeler Perfecto Y después contraatacar Perfecto, entonces vamos a probar el parry No, pero con el parry tengo que tener sí o sí un escudo puesto Así Oh no Undead Y este está cerrado Perfecto, nos podemos pasar Igualmente que después venimos de vuelta, así que no hay drama con eso Oh no Bueno, vamos a matarte rápidamente Madre mía, el daño que te hago, eh A ver, ok Puedo hacer la forma fácil Ya que somos Magisham Oh no Oh no Listo Llave del gran peregrino Nada más Nada más Una humanidad Perfecto Todavía se escuchan los pasos del Este es el hallazgo que me dio el mensajero Los pasos del otro Vale, son dos gordos Gordos le vamos a decir a esos Esos demonios Buen trabajo, siga adelante Thank you very much Esa es la parte del cuervo Y aquí, por aquí Por aquí debería haber algo, ¿verdad? Alma de no muertos, perdidos Tal vez dije, no es la primera vez que juego a Dark Souls, pero hay cosas que recuerdo Y mi mente, que traen señales a mi mente Solo Solo En las legendas antiguas Que se establece Que un día Un muerto Va a llegar a un muerto Lordran Ok, estamos yendo creo que a Lordran Así se llama el lugar Bien, vamos a caer en... Caemos como en un círculo verde Hay un... Hay un guerrero por ahí Uno ve todo esto y dice Wow Y pensar que todo eso es transitable, básicamente Pero todo El mapa de Dark Souls es enorme Perfecto, ok Vamos a empezar por acá primero que nada Vamos a revivirnos Para sacarnos lo hueco Perfecto Perfecto, ya somos normales Y vamos a subir de nivel Eh... o no Meh, yo creo que todavía no Puedo subir un poquito de... Energy Porque los magos tienen esa... Esa dificultad y que son totalmente débiles Tienen muy poca energía Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tienes que ser un nuevo rival No... Déjame pensar... La fecha de los indos, ¿verdad? Bueno... No, no... Pero no hay salvación aquí Tienes que haber hecho mejor Para morir en el asilo indos Bueno, desde que estás aquí Que hay que hacer Que hay que hacer En la iglesia no mató La otra Está muy, muy, muy debajo Lleguen Lleguen ambos Y algo que sucedió No hay mucho que ir Ah, cierto que me dijo Que tenían que tocar unas campanas Me había olvidado totalmente de eso Pero bueno Ah... Es el juego, ¿no? Para esta tierra De los indos A ver, lo podría matar si quiero Pero no quiero Vamos a ir de buena... De buena gente Uy, tres humanidades What the fuck ¿No puedo pasar por ahí? ¿Por qué? Si... Lo que no puede subir Ah, amigo Ok, vamos a ver ¿Por acá qué tenemos? La muerte ¿Verdad? Yes Ok, más allá no nos importa Porque es la zona de los muertos Por aquí creo que hay algo Si no mal recuerdo Si Bombita incendiaria Aunque yo soy mago Así que mucho que la bomba incendiaria No me importa Mientras tenga mis poderes ¿Qué dice aquí? Gestos Mira ¿Es un pájaro? ¿Un avión? Ok Hola, ¿qué tal? Creo que no nos han presentado Soy Petrus de Trolón ¿Tienes un trato con nosotros? No Si no, prefiero mantener una distancia Ok Hola Hola Realizado Que he pedido Que nos detenemos La distancia Pero también quiero saber Que no es un maldito Aquí Toma esto No Vas adelante Muy bien Ok Ok Vamos a hacer un pacto con los dioses Abandonar el juramento actual Y aceptar este Perfecto Juramento establecido Igual creo que este es más para los clérigos ¿Verdad? Oh Comprar objeto Hacer juramento Aprender gestos Hablar Comprar objeto Buscar guía ¿Qué se hace esta cosa? F para mayor vista La orientación facilita la comunicación entre los no muertos Pero su valor es muy variable Si necesita el equilibrio entre fe y sabiduría Nah Por el momento paso Nos vemos Ok Si no mal recuerda que habían cositas para agarrar Eh Oh no ¿Ya caí? Nooo No tenía que haber caído WTF ¿Por qué no llego? Ahí está Perfecto Y caemos Nos hacemos un poquito de pupita ahí en los pies Orbe rojo Perfecto Y Vamos a ver para qué sirve el orbe rojo ese Estrella de la mañana Talisman Ups ¿Y aquí qué tenemos? Un hueso de regreso Oh Amigo mío Y por acá es Un talisman de Lloyd Perfecto nos vamos Salimos de acá porque esta es la zona de los muertos Uy hay algo para agarrar por ahí Pero paso Paso realmente Y a este pájaro creo que le podemos pegar Pero si le pegamos se nos va ¿no? Allá tenemos un alma Vamos que todavía no abrace la muerte pero tampoco agarre un buen desafío para pelear Y nos vamos Y nos vamos Perfecto Voy a darme una chupita de Estus porque me golpeé las rodillas Ok vamos a ver qué tenemos por aquí Invade otro mundo Llena de Estus De tierra Perfecto Dame esto Usar todas Perfecto Eso lo usamos todo Y en las almas también Estas almas Una moneda de cobre del anciano McFly ¿Cuánto me da esto? 600 Meh, no es mucho pero tampoco es poquito Y acá tenemos nuestros primeros enemigos Hola Muere Ya que somos magos vamos a aprovechar las distancias Buah Muerto Muerto No te mueres Really? Cuidado bomba Cuidado bomba Cuidado bomba Muévete Ok perfecto Quería evitar más que nada el golpe ese Oh no Ah perfecto Pensé que me iba a pegar WTF Estaba al lado tuyo porque me rasta el golpe Ok Ok vamos a ver Hola Buenas tardes Tú también vas a... Pero si te hice un parry ¿Por qué no te agarre? Ok acá tenemos un par de cosillas Alma de muerto perdido Voy recordando Voy recordando Por acá había otro camino también que había que ver Ir por el costadito y llegamos a un anillo raro El anillo del sacrificio Después vamos a ver para que sirve cada uno realmente Por ahora Nos entremos Vamos a ir por arriba primero porque creo que por abajo es para más adelante Es como que hasta los enemigos te lo marcan básicamente Muerto la ratita Alma de muerto perdido Madre mía la rata esa Ya dentro de poco van a haber ratas así en el mundo también así que No hay problema Buenas tardes ¿Me vienes? ¿No me vienes? Bueno te voy Adiós Uh me dejó algo Espada corta Yermo del guerrero Oh Vamos a ponernos eso No sé si Si Creo que este es el peso realmente Y la espada corta 78 Bueno pego un poquito más así que Hay que tener bastante Bastante cuidado con lo que es El... Los pesos Oh Bomba incendiaria Va Sacabum Buenas tardes Buenas tardes Ok no hay nada Fuera Fuera quiera Alma de... Bueno no leí bien Oh tenemos uno por ahí Vamos a cambiar entrepreneurs Aush Aожалуйста Creo que tenemos dos más Y muerto Vamos, que estoy intentando ir a saco Por todos Por todos los caminos que pueda ¿Muere o no muere? O sea, ¿me da o no me da? Porque parece que no me dio nada Eso no me dio nada Si no me da nada Entonces no lo voy a matar así Buenas tardes Una basura Una basura Parece un cofre No Ok ¿What? ¿Ese será del que se cayó? Uy, un momento, un momento Que me estoy olvidando de algo aquí Menos mal que lo vi por ahí Porque si no Me iba sin más Es entrando aquí Yes Alma de muerto Alma de no muerto, perdido Que se yo Pero Cosa que es experiencia Si sirve Bastante Creo que mientras más inteligencia tenga Más daño hago La destreza es para la movilidad La La vitalidad, bueno, para la vida Creo que eso es lo principal Y la estamina, obviamente Somos magos Así que Con lo justo Me podría haber tirado también por ahí Y llegaba básicamente más rápido Chan, 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 chan Ok ¿Hay gente por aquí? Oh no A pesar que después Con ese dragón Nos tenemos que enfrentar No me di cuenta Pero por poco Otro Otro yermo más Cuando tengo para venderlos Con permiso Hijo de tu mami What the fuck? Bueno, te voy a tener que matar De la forma Buena Estén por aquí Va, no le pega Escudo de madera Buenas tardes Muerto Por aquí hay más cosillas Buenas tardes Vamos, que tengo que Tengo que matarte rápido, amigo I'm sorry, güey No, creo que por aquí no hay nada Eso sí, aquí sí Hay un pasaviso secretito Ok Buenas tardes Madre mía Que le pego a la pared Ok, perfecto Acá faltaba ver una parte más Vamos a seguir por aquí Buenas tardes, buen hombre Creo que a este lo puedo matar Es una persona despierta Entonces será un paseo Comprar objetos A ver, polvo, cuchillo arrojadizo Este sí me interesa Bomba incendiaría Tengo siete Cuchillos arrojadizos Me gustan No pide mucho Así que vamos a pedir Unos 25 cuchillos Suficiente Me parece Escríbele un mensaje Dedos resecos Con muchos nudillos Gracias Un momento Puedo venderte posas No, no puedo Hablar Las cosas se sienten Tres En estos Un demonio horrible Démonio Ha movedido Y arriba Hay ese Drake Y un demonio Si te quedes En este lugar Puede ser Tu Puedo Ok Me falta ver Este camino Más Oh no Ok Voy a matarlos Así porque Si no demoro Muchísimo Con permiso 4.000 almas Estoy intentando Recuerda En Recurrir Iba a decir Intentar encontrar Todas las almas Posibles Y ir a medida Que vaya Descubriendo el mapa Agarrando todas las cosas Que me ofrece Ok Este camino Era el que faltaba A ver Y por aquí Creo que Tengamos No Ya estoy tan ligera Con flechitas Thank you Ok Y acá podemos Seguir Tranquilamente Bueno Creo que Para hacer El primer Capítulo Vamos Bastante bien Por lo menos Todavía no Nos morimos Quien sabe Más adelante Más o menos 35 minutitos Bien Bien Puestos Y acá Encontramos una hoguera Justo para guardar Así que Nada más Espero que les haya gustado Mucho Like favorito Suscríbanse Uy Tenemos la escalera Bueno Creo que Esa escalera Conecta a otro Cuando pasemos Más adelante Nos vemos en el próximo capítulo Gente Like favorito Suscríbanse Y nos vemos En el próximo Como ya dije No se olviden de hacer deporte Porque nos hace bien A la salud Bye bye Ahora reaparecerán Todos los enemigos De vuelta No